La gratuidad está garantizada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró el rector de la máxima casa de estudios, doctor Merardo Cerna Díaz. Son básicamente dos puntos. Los jóvenes nicolaitas que opten por hacer uso del derecho de la gratuidad tendrán las condiciones ya de manera sistemática. Dijo que quienes lo quieran hacer o no tengan recursos podrán optar por el modelo de gratuidad y quienes puedan ser solidarios podrán aportar voluntariamente recursos. Se está contemplando la aportación voluntaria de los jóvenes que también así lo deseen. Yo espero que contemos con el apoyo solidario de los jóvenes nicolaitas, de sus padres de familia. Los recursos que aporten de manera voluntaria serán canalizados íntegramente a sus dependencias académicas. Un alumno que haga aportación voluntaria lo máximo que podrá dar son menos de tres pesos diarios. La aportación máxima asciende a 420 pesos por semestre. Por semestre. Estamos hablando de una aportación voluntaria por reinscripción. Hay que tomar en consideración que en este semestre no tenemos nuevas inscripciones y estamos hablando en términos diarios de dos pesos con 30 centavos que nos apoyen con esa aportación. Adelanto que la Universidad Michoacana planea incrementar la cobertura educativa con nuevas carreras acorde a la actualidad tecnológica y a las necesidades de estudios de la población. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.